The Legendary Axe, juego de 1989, creado por Victor Interastic Software, una compañía de NEC, para la consola TurboGrafx-16. Que es una consola que salió aquí, pero no tuvo mucho impacto, y en Japón se llamó Pez Engine. Ahí sí que os debe sonar más. El juego fue nombrado mejor juego del año, en la época, hace 25 años, en algunas publicaciones, y está considerado como uno de los mejores juegos en su género. Estando a la altura, o por encima, de juegos como Raigar, recreativas ultra famosas, tan complicadas como Ghost and Goblin, de hecho es tan complicado como él para mi gusto, o por ejemplo también el Haunted Castle, la recreativa de Castlevania, esa infame que tienes que saltar con el talón para no morir. Es un juego, como os he dicho, bastante complicado, pues los enemigos duran bastantes golpes y son difíciles. Ahora vais a ver cómo matamos un poquito a la araña, que cuesta bastante de matar. A camino, entre Cayman Ninja o Castlevania, en cuanto a la ambientación, los niveles transcurren por montañas, cuevas, bosques, interminables, con unos detalles que para la época son increíbles. O sea, dejan claro la sobresalencia del juego, porque es un juego de hace 25 años. Y para una consola, que aquí ni la hemos oído prácticamente. Varios enemigos en pantallas, grandes jefes finales muy detallados, varias mallas en los fondos. Son algunos de, como veis aquí, estas lianas, son algunos de las características que hacen a este juego tan grande. Las animaciones del personaje son muy buenas, como podéis ver en el vídeo. Cómo estira el brazo el personaje protagonista, cómo anda, cómo salta, cómo se agacha, puedes corregir en el aire al agacharse. A mí me encanta. Ahora vamos a luchar con el primer monstruo, que son dos osos. No son muy difíciles, podéis tirarlos a la piscina porque luego recuperan la vida. Hay poco que contar sobre las historias, son las típicas historias de sacrificios humanos, una bestia que secuestra a una chica y pues tenemos que salvarla porque va a ser sacrificada. Iremos recogiendo gemas y reliquias que aumentan la potencia de nuestro hacha y nos recuperan la vida. También nos envuelven en un halo de arcoiris que nos hace más fuertes. Sonidos bastante variados. En las explosiones de enemigos al morir, al saltar y tocar el suelo, cuando lanzamos el hacha, se une todo esto a las composiciones típicas de la época. No es lo mejor del juego, pero tampoco es malo. Pega bastante en el conjunto. Además, cuando te dañan, te tiran hacia atrás. En muchos juegos de estos es muy típico morir en un abismo porque te dan y te caes para abajo. Así que nada, chicos. Son seis pantallas. Estamos en la tercera pantalla. No os he enseñado el segundo monstruo para que veáis cuál es. Y estas aves son bastante hijas de puta, los águilas, porque cuando les vas a dar se suben para arriba. No hay manera. Hay que tener cuidado en esta pantalla porque hay dos niveles y si te tiras abajo sin mirar, te caes. Seguro que te caes. Aquí tenemos a un golem de... creo que es de madera porque parece madera. Y a los altibankings de estos que son unos pesados y se parecen a los enemigos del Tiger Royale. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y que lo juguéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.